Yo tengo Solo un ritmo muy sabroso Y una pareja linda Que me entregue su corazón Yo quiero Gozar y bailar contigo Mil veces Y una y mil veces más Por eso Negra consentida Dame tu cariñito Pa' que puedas disfrutar Este rico montuno Que ahora te vamos a tocar Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea ¡Ey! Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea Para bailar Para bailar Para bailar Para gozar Aquí te traigo lo que es la idea A bailar Para bailar A bailar Pero que es la idea Gracias por ver el video. 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 Para bailar, para gozar, aquí te traigo lo que es la idea. Para bailar, para gozar, aquí te traigo lo que es la idea.